Tu boca no se ha dado cuenta aún De que mis labios son motor para arrancar Yo sé que eso es el color para mí Patriz que pinta todo lo que llevo gris Ah, 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 ah Hoy voy a traducirte Sin darme cuenta, sin darme cuenta Te robaré un suspiro Ah, es que es el motivo de mi delirio ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo será? ¿Cuánto tiempo tendré? ¿Qué esperas? ¿Para qué enciendas la chispa que me hace explotar? Ah, 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 ah Si tu mirada se tropieza en mí Es accidente, juro que yo no lo vi de mí No tuve noche en medio que sonreír Tú no te vas a otra salida que venir a mí Ah, 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 ah Hoy voy a traducirte Sin darme cuenta, sin darme cuenta Te robaré un suspiro Ah, es que es el motivo de mi delirio Hoy No sé qué va a pasar, ¿cuándo será? ¿Cuánto tiempo tendré? ¿Qué esperas? ¿Para qué enciendas la chispa que me hace explotar? Ah, 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 ah Déjalo, te beso, nos supimos como pasó Seducción, por amor, cual nivel de tu intención No me importa, no te importa, tú tienes la chispa que Me hace explotar Voy, voy a seducirte, sin darme cuenta, sin darme cuenta Voy, voy a seducirte, sin darme cuenta, sin darme cuenta Te robaré un sustito, aunque sea el motivo de mi delirio No sé qué va a pasar, cuando sea, cuando tiempo tendré que esperar Para que entiendas la chispa que me hace explotar